vamos a revisar unos tremendos regalos a continuación en el unboxing qué tal cómo están bienvenidos una vez más a su canal de el unboxing y en esta ocasión que vamos a revisar anteriormente muchos de ustedes a lo mejor ya vieron el vídeo igual se los dejo aquí arribita pero el buen funkolex mi amigo takua estuvo aquí con nosotros estuvo aquí en el estudio estuvimos grabando y que esté colaborando con unos vídeos entonces en un vídeo vimos toda mi colección estuvimos ahí comentando y todo el rollo al finalizar el vídeo el buen takua me dio unos regalos que la verdad hasta la fecha no puedo creer que los tenga yo no puedo creer que los haya sumado a mi colección entonces les quiero mostrar un poquito más a detalle las cositas que nos regaló este son cosas la verdad increíbles que aprecio muchísimo la verdad hermano nuevamente muchas muchas gracias por mis regalitos aquí se los voy a ahora sí presumir a detalle a todos ustedes y pues bueno ya sin más vamos a darle pero antes de darle ya saben que deben suscribirse al canal si no han hecho siguen en mis redes sociales como el unboxing y aquí en youtube del clic a esa campanilla que está por ahí para que te lleguen notificaciones de nuevos vídeos que fue lo primerito que nos dio el buen takua no recuerdo así en el orden en el que los dio si la última pieza se lo va a mostrar al último lo último que me regaló pero una de las primeras cosas que me que me regaló una de las cosas que me dio fue esta muy muy bonita fotografía de la liga de la justicia me regaló esta fotografía y él me comentó que esta fotografía se la dio así en la mano jason momoa así es el buen aquaman le dio al takua este poste de esta fotografía en una firma de autógrafos que él asistió entonces esta fotografía digo que está con una cubierta para esta fotografía tiene las huellas digitales de jason momoa o sea que lo podemos clonar y todo eso esta fotito me la regaló previo al release del snyder cut entonces pues el hype estaba a todo lo que da cuando me la dio entonces un súper guapo digo esta fotografía de la liga de la justicia de josh whedon obviamente porque porque superman tiene el traje azul pero vaya es la liga de la justicia es una foto súper mega épica y aparte que esto lo haya tocado el señor jason momoa es un regalo increíble y bien está el buen flash superman cyborg la mujer maravilla el buen batman y el señor aquamarino bien pues bueno esta primera fotografía este primer regalazo fue una chulada una verdadera chulada lo que me regaló mi carnal el takua siguiente regalo que me hizo el buen takua fue en relación a shazam me regaló este cómic de este shazam donde este cómic me comentó que se los dieron a ellos cuando fueron a ver el estreno de la película de shazam entonces aquí viene que fue una edición especial para los cines de amc conocí es una cadena de cines que está en eeuu y pues vaya el cómic está increíble la verdad está muy bien hecho me encanta el arte del arte del cómic y bueno va siguiendo más o menos este el mismo ritmo en la película no con algunos este cositas diferentes pero pues bueno es igual billy badson que obtiene todos sus poderes y pues bueno al momento decir shazam se cambian o se transforme tiene estos poderes increíbles entonces este muy buen cómic igual que es un parte de el inicio de una novela gráfica que lo dieron en este en este tomo en este cómic de manera gratuita digo del hecho que haya sido un cómic especial para la película el estreno cuando salió en el cine shazam pues ya lo hace un regalo increíble la verdad entonces tengo este bonito cómic especial de shazam siguiente regalazo fue este cómic también otro cómic pero este fue de el monstruo de frankenstein esta adaptación que le hicieron este marvel comics a esta novela de frankenstein este cómic es de 1973 no manches ya tiene su historia ya lo leí ya leí la adaptación esta entonces ya me lo chute aquí tenemos este excelente cómic la adaptación de mary shelley que es la escritora de la novela de frankenstein entonces guau el cómic la verdad bastante interesante marvel comics en esto en los años 70 sacó una serie de diferentes cómics basados en lo que son las novelas de estos monstruos de universal no estos monstruos que ustedes saben que soy muy fanático de ellos y pues bueno pueden acompañar ahí a los popsitos que tengo de los monstruos de universal pero el buen taco me regaló esta excelente esta joya de cómic que la verdad híjole es la tengo ahorita todavía en este plástico que me en el que me la dio donde donde me la entregó y ahí lo tengo porque no he conseguido las bolsitas de los cómics este para poderla tener bien 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 cuidadita y que no se me se me maltrate valiera un dólar valiera 500 dólares no me interesa el precio nunca me voy a deshacer de este cómic porque es un regalo es un muy buen regalo digo tener este este cómic que tiene ya tiempo en el planeta y que esté en estas condiciones es algo mega genialísimo y pues bueno que haya sido un regalazo tiene un super plus entonces otra cosa otro regalo que nos dio el buen taco fue este excelente cómic del monstruo de frankenstein y por último y no menos importante nos regaló un funko pop para no variar nos regaló cómic nos regaló fotografías de dc y nos regaló un funko pop que funko pop nos regaló nos dio un funko pop black light de dc comics ya saben cuál es nos regaló este funko pop de el joker de guasón exclusivo de hot topic de esta nueva línea que son los los black light o los pop que se ven con luz negra de este lado tengo un batman black light o de luz negra que igual ya hice vídeos se los dejo aquí arriba por si no lo han visto y nos dio este otro digo sabes que se va a ver mejor en tu colección así es que te lo regalo entonces súper agradecido con el buen taco por este regalazo de funko pop pero qué les parece si lo sacamos y lo revisamos al detalle aquí tenemos el funko pop está muy bonito digo el molde de este funko pop es de el pop que ya existe del joker de batman la serie animada está genial está muy bonito tiene muy bonitos detalles el pop les comento el molde es exactamente el mismo problemas de escultura no la verdad ninguno está hermoso está genial problemas de pintura tiene a lo mejor algunos detallitos de pintura pero vaya es algo un poquito más notorio que los pops normales porque pues éste tiene colores muy vivos entonces manchitas o color donde no vaya se nota se nota bastante pero bueno eso no le afecta en lo absoluto al pop ahora vamos a ver cómo está con la luz negra y aquí tenemos esta tremenda pieza de funko pop díganme si o no esta cosa está genial brilla bastante bien obviamente todo el color amarillo hace como que no sé se ilumine más el funko pop está muy muy bonito digo aquí podemos ver de diferentes ángulos en el pop el color del pelo o ese detallito del pelo pues se ve así como vaya no como si estuviera dibujado y pues el traje ese color anaranjado el color de la cara vaya que más puedo estar diciendo de este pop sino que es una tremenda joya de pieza es una tremenda joya de funko pop y pues tuvimos la fortuna tuvimos la gran suerte este pues de que mi hermano ottawa me lo me lo regaló entonces muy agradecido por esto lo sumamos a la colección es una pieza tremendo estución dios amigos que les parecieron todas estas cosas que nos regalaron yo estoy fascinado con cada una de ellas el pop va sin duda alguna la colección de los jokers el cómic de shazam el cómic de frankenstein esta fotografía de la liga de la justicia que fue tocada por jason momoa guau sea está increíble sinceramente no merecía tanto mi buen hermano no merecía tantas cosas pero en serio las aprecio muchísimo las acepto de todo corazón y pues estoy más y contento por sumar cada una de estas piezas a mi colección sea de pop mi colección de cómics y esta fotografía que guau lo voy a apreciar cada una de estas cosas para todo para toda la vida y pues a mí no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este vídeo y por cada una de estas excelentes cosas y este genial vídeo destruyan ese botón de likes comenten y compártanlo por favor y nos estamos viendo en la siguiente hasta luego y